Ya no sé cómo explicarte Lo que provoca así como me siento Es que te pienso en todas partes Y de mi mente no sale tu cuerpo Y hoy tengo ganas de llamar Para salirte a buscar No me puedo controlar Son las 2 de la mañana No paro de pensar en ti Estoy luchando con las ganas De meterme a tu perfil Manda tu mensaje No sé si tenga coraje Tú me tienes en un viaje Que no me dejas ni dormir Mami manda tu mensaje Que yo paso por ti Las ganas no aguanto de estar junto a ti Aunque diga que me olvidaste Sabes que no es así Son las 2 de la mañana Y me estás escuchando baby Baby Tú eras sola para mí Sabes que siempre fue así Quiero volverte a repetir Comernos de boca en boca Yo sé que eso siempre te provoca Aunque te hagas la loca Ven que te quito toda la ropa Tú y yo Tú en la cama conmigo Vamos a hacer lo prohibido No pasa nada No hay testigos A ver qué esconde bajo Con los 2 de la mañana No paro de pensar en ti Estoy luchando con las ganas De meterme a tu perfil Manda tu mensaje No sé si tenga coraje Tú me tienes en un viaje Que no me dejas ni dormir Ya nada es como ayer Y lo hace muy bien Si no estás aquí Voy a empezar a enloquecer La gana de mandar tu mensaje Pero no tengo el coraje Para volverte a ver Ese besito Que nos dimos Esas miradas Que sentimos Las noches que no dormíamos Extrañé a mi cuerpo Y yo tus besos Pero mami Conocerte fue un placer Fuiste la persona más moza Que pude conocer Pero parece que hasta aquí llegué Pero al lado de la mañana Mi mente aparece Y no voy a negarte Que me encanta tocarte Enamorado de ti Yo no aguanto Solo pensar Sobre todo de la mañana No paro de pensar en ti Estoy luchando con las ganas De meterme a tu perfil Manda tu mensaje No sé si tenga coraje Tú me tienes en un viaje Que no me dejas ni dormir No sé si temen Te júrigo No.otien No te júrigo No te júrigo